Este es agua del mar donde cada 6 horas ingresa el agua. Donde ingresa el agua, a las 6 horas el agua viene mezclada. El 20% de agua dulce y el 200% de agua salada. El agua dulce es el motivo que estamos rodeando en los ríos. Para cuidar pulgas que son 50 kilómetros. El río es el humillo que se pone a la distancia de la provincia de Ecuador. Asimilada a las guanestinas, se le viene toda la vegetación de esos manglares. La planta se llama manglar. El manglar tiene su semilla nada más, no tiene puntos. Esa es su semilla. Donde esos narzitos que tiene, ahí salen sus raíces, de arriba hacia abajo, está formando manglar. ¿Cómo que tienen? Los ventileritos de islas. El río es el humillo de pepón aérea que sale de arriba hacia abajo. Va a salir, ¿no? Los primeros raíces, que son aéreas, absorben el agua dulce y el agua salada. El agua dulce se queda en sus raíces y el agua salada la vamos a producir de las hojas. Así son que viven más grandes todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!